Hola, ¿cómo les ha ido? Yo espero que muy bien. Les traigo aquí una notición. Tenemos las primeras reacciones de la película Prey. Y bueno, según esto, dicen que estamos ante un nuevo éxito. Pues resulta que ahí en la Comic-Con, el medio Collider tuvo el honor de realizar el primer screening de Prey, el nuevo filme de la franquicia de Predator. La película fue recibida con una ovación de bien de los asistentes, imagínense, quienes luego fueron parte de una sesión de preguntas y respuestas que contó con la presencia del director del filme, el productor y el elenco, obviamente entre ellos Amber Mithunder, la protagonista. Y veamos a continuación las reacciones. Se las dejo ahí para que ustedes la lean. No vamos a, bueno, no, 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 no les voy a dar tanto rollo. Y ustedes me dirán si les creemos o no. Para mí, no sé, está de dudar un poquito, ¿no? O sea, como dicen, creen nada más la mitad. Yo siento que a lo mejor se maravillaron por ser un evento y todo eso y bla, bla, bla. La película fue gratis y no pagaron. En fin, pero ustedes me dirán sus impresiones. Realmente esperamos que esto sea la mejor película que tenemos de la saga porque lo quieren ver así. Algunos dicen que es la mejor desde la película de Arnold Schwarzenegger y otros han dicho que es la mejor. O sea, a secas, es la mejor. En fin, no sé. Pero bueno, sigue Disney, sigue en lo dicho y se mantiene. La película no llegará a los cines, lamentablemente. Les dejo esto para que ustedes chequen las reacciones. Gracias. 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 Gracias.